Y que está en frío siempre en 100urbanos.net Esa es la página que te mantiene el día Deja de estar cliqueando paginitas que te mantienen todo y variando Esa es la página que te tiene el día, no gusto Ya De lo que son los premios en la República Dominicana Ya por fin han sido nominados Ahora no falta romper la barrera internacional Correcto ¿Cuántos temas? Bueno, tenemos 14 temas Vemos una colaboración de uno de tus artistas de siempre Que es el FOTER Saludos para el FOTER que está por aquí con nosotros Un beso Que recientemente estenó su primer video ¿Verdad? Eso es así Bien, ella es Prima en fina Ahora yo necesito disfrutar De mi tema favorito de la producción Háblanos de esta colaboración con esta joven Que lleva por nombre La Glow Un talento que No es que tú lo has descubierto Pero sí lo has traído al mundo urbano Claro, eso es así La Glow, una cantante bilingüe Orinda de San Pedro de Macorí Forma parte también de lo que es mi compañía Lapis Music El tema por ti Que ya lo pueden pedir en todas las estaciones de radio De la capital Está sonando insistentemente Gracias por el apoyo a este tema Que ya caló en el gusto popular Y lo van a disfrutar aquí en ¡Qué noche! ¡Eso es correcto! El son No cellar de limón Porque cuando tú y yo estamos metidos en calor La baba por chorro se mezcla con sudor Eres una mega diveta S workersiva Pa' mi Panasonic, pa' mi Somposhiva Dime cuanto tengo que pagar por tu salida Ya que bailando, danzado Ya estoy en la avenida